¿Quién es John Paulos, el novio de la DJ Valentina Tres Palacios, asesinada en Bogotá? El cuerpo de la joven DJ Valentina Tres Palacios, de 23 años, fue hallado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y las autoridades investigan si en el crimen está relacionado su novio John Paulos. John Paulos, un ciudadano norteamericano con quien Valentina Tres Palacios llevaba una relación de más de un año, será la última persona en tener contacto con ella, pues habían salido de fiesta el pasado viernes en la noche. De acuerdo con la familia de la joven, el hombre de aproximadamente 33 años, es proveniente de Texas, EE.UU. y se había conocido con Valentina en medio de su trabajo como DJ, su paradero actual es desconocido, él tenía muy buenas intenciones con ella, de casarse, de hacer una vida acá en Colombia con ella, de invertir acá en Colombia, venía supuestamente ya del todo para Colombia, no sé qué pasó, no entiendo, comentó Laura Hidalgo, la mamá de Valentina. Tras conocerse el hallazgo, aseguran que el estadounidense eliminó su perfil de Instagram y Facebook en las primeras horas del lunes 23 de enero, por lo que para las autoridades, el norteamericano John Paulos sería el principal sospechoso del crimen. Laura Hidalgo añadió que el novio no se veía como una persona tranquila, se veía tranquilo, muy tranquilo, no obstante aseguró que él se obsesionó mucho con mi hija y él si era un poquito celoso, tuvo una discusión en diciembre con mi hija y fue por celos porque mi hija tenía muchos pretendientes porque era muy hermosa, finalmente pidió que atrapen a este hombre para que se haga justicia por la muerte de mi hija, que lo encuentren en cualquier país que se encuentre, que lo encuentren y hagan justicia.